Soraya, desde que saliste de Operación Triunfo te has convertido en un personaje famoso, en alguien famoso. ¿Cómo has llevado tú el tema de la fama y el pertenecer a la crónica social? Pues con normalidad, sobre todo porque lo veo no como una nueva vida, simplemente un apoyo a mi carrera profesional y también personal, obviamente, porque en el caso de Corazón, en el programa, nos ha seguido a nosotros desde que nos conocimos, la llegada de Manuela, siempre lo han hecho con mucho cariño y eso hay que agradecerlo porque la prensa rosa muchas veces es muy quisquillosa, o sea, que se agradece mucho. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que de todo esto, de los programas de Corazón o de las revistas o de ser portada y muchas horas de televisión, ¿qué es lo que ha sido tu experiencia mejor, la más agradable, la que más te ha gustado y lo peor que le has pasado? Hombre, sí que es verdad que yo soy un personaje que siempre he destacado un poco por mi trabajo, yo realmente tampoco tengo un perfil, digamos, un poco polémico, entonces me dedico a trabajar, me dedico sobre todo a cuidar de mi familia, quizás en mi carrera, bueno, las presunciones siempre, el hecho de cuando parece que es Soraya, parece que tal, esas presunciones o que la gente hable cuando realmente no te conoce, pues eso no me sienta bien, obviamente. Quizás eso se ha dado más en las redes sociales. Sí, sobre todo el tema de las redes sociales es que es un tema, yo creo que hay que hacer un paréntesis, es un tema muy complicado, lo estamos viendo ya no solamente con nosotros, con nuestras carreras, sino también con asuntos muy peliagudos y hay una libertad que creo que, un libertinaje más bien, que hay que tener un poco de cuidado. Pero deberían haber nuevas leyes, al mismo ritmo que se están desarrollando las redes sociales, creo que la ley también debería avanzar al mismo ritmo y rápido, porque hay temas bastante agudos. ¿Te ha dolido mucho todo lo que pasó con tu niña? Bueno, obviamente que hablen de mi relación con mi hija o de los buenos o malos padres que somos, yo creo que eso duele a todos los padres, sobre todo el tema de los niños, pero yo sé lo que hay en mi casa, yo sé cómo nos comportamos con Manuela, mi familia sabe el tiempo que le dedicamos, la que la queremos, cómo la cuidamos, y de eso tampoco tengo que darle explicaciones a nadie, simplemente a mi hija. Como espectadora de crónica social o de corazón, ¿qué personajes te han gustado a ti? ¿O te acuerdas tú desde siempre de pequeña que los veías? A mí me gusta mucho, por ejemplo, una pareja que la he visto muy contadas veces, pero cuando ha aparecido siempre me ha encantado, que es Ana Belén y Víctor Manuel, ¿no? Siempre ha sido una pareja que ha aparecido en eventos muy concretos, pero siempre con mucho respeto, siempre con una imagen cuidadísima. Me acuerdo de Ana Belén, en los últimos Goyas, que iba absolutamente guapísima. Yo creo que es una pareja que, digamos que yo la tomo un poco como... ¿Como ejemplo? Sí, como ejemplo, porque aparece cuando tienen que aparecer y siempre, ya te digo, muy educados, o sea que me gusta verlos siempre. Por esa discreción, ¿no? Sí, eso es, que no tiene nada que ver con nosotros, porque a nosotros nos encanta estar siempre en alguna fiesta. Tú saliste de OT, ahora vuelve OT. ¿Qué piensas de esta nueva jornada? ¿Quizá demasiados concursos de talentos o no? Bueno, a ver, yo sería tirarme piedras sobre mi propio tejado, obviamente porque, a ver, yo he salido de un programa así y creo que hay que seguir dando oportunidades a gente que tiene sueños, como me pasó a mí. Entonces, a mí me entretiene este tipo de programas lúdicos y sobre todo blancos. A mí y a mucha gente. Queremos más de eso. Bueno, pues muchos más, hombre, muchísimas gracias y que disfrutes con tu niña y con tu chico. Muchas gracias. Gracias.